Estamos nuevamente en la Comisión Federal de Electricidad para hacer una clausura simbólica de este lugar, que es símbolo de la corrupción, que es símbolo de las políticas del pasado que tanto daño le han hecho a México y que es la casa de uno de los funcionarios más corruptos de este sexenio, de Manuel Barlet, que no es una casualidad que haya salido como protagónico de los Pandora Papers y que tampoco es una casualidad el rol que está jugando en la reforma tóxica en materia eléctrica que se ha presentado para condenar el futuro de millones de mexicanas y de mexicanos. Nos quieren hacer creer que no hay de otra y que el único camino son las energías fósiles y eso no es cierto. Por eso hace más de un año en Movimiento Ciudadano hicimos un llamado a independizarnos de las energías fósiles y a pedirle a Morena, al presidente de la República y a Manuel Barlet que cambien esta política energética que es y representa pasado. La reforma eléctrica que propone el gobierno federal parece más una reforma de los años 70's del PRI. Busca centralizar la energía eléctrica y cancela la posibilidad de invertir en energías renovables en México. Nosotros proponemos una alternativa que sí sea de futuro y que cuide al único planeta que tenemos. Nos quiere hacer creer que con su reforma eléctrica la luz saldrá más barata, pero esto es mentira y va en contra del combate al cambio climático, la lucha más importante de nuestra generación, que hoy cobra la vida de más de 50 mil personas y provoca huracanes, inundaciones y sequías. México tiene todo para producir energías limpias, el sol que brilla, el agua que corre y el viento que sopla. Si contaminar, cuesta menos. Por eso proponemos un candado verde, un candado climático que desde la Constitución establezca que todas y cada una de las decisiones del gobierno tengan que ser sustentables. Crea un impuesto a las emisiones de bióxido de carbono para que los que contaminen paguen y utilizar ese dinero para energías limpias, baratas y renovables. También propusimos la transición a energías limpias y baratas, para que los gobiernos garanticen su generación y su distribución. Estamos frente a una emergencia, no frente al escrutinio de un gobierno. Estamos frente al escrutinio de una generación que espera lo mejor de nosotros. Porque frente a la reforma tóxica del gobierno sí hay otra alternativa, un gobierno más fuerte, un mercado más libre y sobre todo un país más sustentable. Queremos futuro, no hidrocarburos. En la bancada naranja trabajamos por un nuevo trato por la naturaleza.